San Juan de Ocotán es considerada como una de las zonas con mayor rezago en el municipio de Zapopan, tanto en materia educativa como en seguridad e infraestructura, reconoció el alcalde Pablo Lemus Navarro, por lo que anunció nuevas inversiones en la zona. Se trata de la construcción de un nodo vial y la adecuación de la calle 5 de Mayo. Pudimos aprobar en conjunto con los demás presidentes municipales y con el gobierno del estado de Jalisco los recursos suficientes para iniciar ya el paso a desnivel y la recuperación de la vialidad principal de San Juan de Ocotán, que se llama 5 de Mayo. Se han asignado alrededor de 280 millones de pesos para poder rehabilitar tanto este nodo vial como también las principales vialidades de San Juan de Ocotán. Asimismo, como parte de las acciones de combate a la inseguridad y a la violencia de género, Pablo Lemus anunció la instalación de alrededor de 3.000 luminarias tipo LED solo para San Juan de Ocotán, inversión que, aseguró, forma parte de las observaciones hechas por expertos en alerta de género. Estas luminarias tipo LED se instalarán en distintas partes de San Juan de Ocotán, esto con el objetivo también de cumplir con la recomendación del Instituto Estatal de la Mujer en los términos de recomendación que emitieron después de la alerta de género, porque San Juan de Ocotán era uno de los lugares en el municipio donde teníamos más problemas de este tipo. Otras colonias que serán beneficiadas con este tipo de infraestructuras serán Las Mesas, El Reilete, Villas de Guadalupe y zonas aledañas a la carretera Colotlán. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.